El Huffington Post El artículo del diario estadounidense en ningún momento da a entender que los mencionados son los mejores alcaldes del mundo. De hecho, al traducir el titular la publicación invita a conocer a los mandatarios, transformadores de sus ciudades. Tampoco se trata de un ranking, solo que en este caso Petro aparece en la posición 6. Si él lo considera, pues podría ser frente a la evaluación que se haga al finalizar su alcaldía. Tendría que ver todo eso, tendría que indagar más a profundidad y pues ver qué más alcaldes hay en esa lista y ver qué han hecho en sus respectivas ciudades para pues como juzgar si él se merece pues esa calificación o no. El portal solo se limita a mencionar su pasado como guerrillero, su apoyo a la paz y su condición de líder político, pero poco o nada dice acerca de su gestión como alcalde de Bogotá. El capital... El capital de Bogotá